¿Qué es el muro de contención? Que colapsó completamente y bueno, ahora en la mañana el equipo técnico también estuvo haciendo evaluaciones para ver qué intervención se va a hacer, más allá de que ya se tenía previsto hacer el muro este que se derrumbó, ahora estamos en la etapa de evaluación de la otra parte también, para ver cuando empiece a trabajar el equipo, a ver si hay que hacerlo también nuevo o no. Dependemos mucho de lo que es el río, la bajante del río para poder continuar o empezar a hacer las intervenciones de obras puntualmente. Nos comunicamos ahora en la mañana con CTM y tenemos información que por la próxima semana se va a mantener en la cota 6.40 aproximadamente, más o menos, puede bajar el fin de semana pero este tiempo no nos da para hacer la obra. Estábamos hablando de una obra que nos va a llevar entre un mes, un mes y medio, dos meses más o menos aproximado de obra, dependiendo un poco la intervención que se haga en el otro muro oeste, eso va a depender un poco el plazo también de obra, pero es hacer una intervención a fondo en esta zona. Lo que pasa es que data de muchos años, entonces no existía seguramente, es un hormigón ciclopio, es una pantalla de hormigón ciclopio, entonces lo que se va a hacer ahora es un muro contención con hierro, que es un muro contención en L, que contenga el relleno que está acá y después se hace una losa arriba para atar el otro muro, si se decide dejar el otro muro, si no se hace una H como dijo él. Ahora, ¿por un tema económico o por un tema de practicidad se dejaría el otro muro? No, no, acá en realidad es un tema de practicidad, si ese muro está bien se dejaría, se evaluará así si se va a sostener en el tiempo, digamos. ¿De cuánta longitud estarías hablando de ese muro de contención? ¿Qué sobrepasaría el cauce, imagino? 15 metros, 15 metros tiene la actualidad, la intención es pasar 2 o 3 metros para cada lado, incluso para facilitar el trabajo. ¿Y alquilaje posterior, abierto, podría pasar cualquier vehículo? Si se hace el puente, digamos, sí, obvio, se va a calcular para eso, también, tránsito pesado, sí, obviamente.